Cuando sí me reuní con Fran y bueno, pues cuando empezamos a hablar mucho más en profundidad. Anteriormente sí es verdad que estuve en toda la zona de Badajoz y he estado allí evaluando alguna opción, pero al fin y al cabo las opciones que podía haber allí, aunque fueran de 3ª edición, pues a lo mejor no tenían la envergadura que pudiera tener un equipo como este, con equipos mucho más jóvenes, con las cualidades menores y con los que te cuesta muchísimo más trabajo poder tener una pequeña estructura para poder trabajar con comodidad y hoy en día ya sabéis las dificultades que pasa en fútbol o para encontrar un equipo mínimamente estructural y que se pueda trabajar con tranquilidad.